Música Seguimos hermanos y hermanas profundizando sobre el tiempo de Adviento, conociendo sus signos, conociendo también su significado profundo y conociendo los grandes personajes de este tiempo del Adviento, Monseñor. Realmente la preparación del Adviento, nosotros necesitamos contenidos, necesitamos vivencia de la fe, algo que nos ayude a vivir el Adviento. Y tenemos en la Sagrada Escritura y en la liturgia que celebramos, tenemos básicamente tres personajes que nos ayudarán a esa preparación. Lo primero de todo es el profeta Isaías. Las lecturas del Adviento, la primera lectura normalmente, la vamos a tener sobre el profeta Isaías. ¿Y por qué? Porque Isaías es el profeta que más nos habla del Mesías, de la llegada del Mesías. Diríamos que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Otros profetas llaman y preparan al pueblo anunciando el Mesías, otros, pero el que más habla de esa preparación del pueblo de Dios para la llegada del Mesías es justamente el profeta Isaías. Y nos ayuda, la lectura constante del profeta Isaías nos ayuda a prepararnos durante el Adviento para esperar la venida del Señor. Y sobre todo, Monseñor, cuando el profeta dice que la Virgen está encinta y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Es que en el mundo profético siempre hablaron de la venida del Mesías. Con la venida de Jesucristo se cumplen todas las promesas de la Antigua Alianza. ¿Y cuál es más importante de la Antigua Alianza o el Nuevo Testamento? El Antiguo o el Nuevo Testamento. No, hombres que se complementan. Son las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Uno u otro también se complementan y son importantes todos. A la palabra de Dios inspirada. Por eso, ya el profeta muchos tiempos, muchos siglos antes de nacer el Salvador, más de ocho siglos antes, pues ya venía anunciando eso, el mundo profético, la venida del Salvador. ¿Y qué otro personaje, Señor? Otro personaje que nos ayuda a vivir el Adviento, a prepararnos nosotros para la llegada del Mesías es Juan. Juan el Bautista es, diríamos, el último de los profetas. Es el que más cercano nos anuncia la llegada del Mesías, ya inminente, ya próxima. Juan el Bautista invita a prepararse, preparen para el Señor, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, dice de Juan. Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, cuando le preguntan, está llamando a la conversión y le pregunta, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Conviértanse, conviértanse y hagan lo que está mandado, conviértanse. Juan el Bautista nos ayuda a vivir el Adviento, a vivir esa preparación para la llegada del Mesías. Dice también que Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer y el más pequeño en el reino de Dios, el precursor. Y así como él se ha preparado y ha llamado, así también nosotros, en este tiempo de Adviento, también estamos llamados a prepararnos. Las cosas no se repiten. El Adviento no es un Adviento más, no es un tiempo más. Ah, sí, yo lo viví el año pasado. No, cada año hay que vivirlo a profundidad, porque cada año es una oportunidad grande y maravillosa que te concede el Señor y nos concede de acercarnos más a Él. Mira que en este tiempo nadie pensaba que este tiempo iba a ser de, íbamos a comenzar el Adviento así. ¿Cómo así? Bueno, con este tiempo que todavía tenemos estas mascarillas, tenemos estas situaciones de pandemia, era impensable. Por eso no es que las cosas te van tan repitiendo y que todo es siempre lo mismo. No, este Adviento es un tiempo mucho más serio. Tómatelo en serio para que pueda vivirlo a profundidad. Ya hemos hablado del profeta Isaías, también de Juan el Bautista. ¿Y qué más, don Señor? Hay otro personaje, otra persona que nos ayuda muchísimo a prepararnos para la llegada del Mesías. Y que vivió, esa persona vivió en primera persona, en primera plana, el Adviento. Es María, María, a quien el Señor escogió para ser la madre del Mesías. Ella vivió ese Adviento, llevando en su vientre al Salvador, a Jesús. Ella fue la que vivió con más cercanía e intensidad el Adviento. Y cómo lo vivió, en primer lugar, diciendo sí a la propuesta de Dios, Padre. Diciendo sí. Cuando Dios le propone que ella fuera la madre del Salvador, ¿cómo podrá hacer eso? Ella estaba esperando que viniera el Salvador y sabía de la promesa. Pero nunca se imaginó que pudiera ser ella la madre o el instrumento, el medio para venir el Mesías. Nunca. Así que se sorprendió. ¿Cómo podrá hacer eso? Pero aún sin entender, ella dijo que sí. Así, aceptó. Así, aceptó. Si se trata de Dios, cuando el ángel le dice que es de Dios, que es de parte de Dios, ella de una vez aceptó porque era una mujer de fe. Entonces, acepta lo que Dios le propone. Esa es una preparación que tenemos nosotros que hacer. Aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Ella es ejemplo de esa aceptación del plan de Dios. Y nosotros también tenemos que aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Así que María, de esa manera, nos ayuda a prepararnos en este Adviento. Pues con estos grandes personajes de la Sagrada Escritura y viendo todo el significado profundo de este tiempo de Adviento, estamos llamados a vivirlo a plenitud y estamos llamados también a esperar en el Señor la venida del Salvador a nuestros corazones. Vamos a una pausa y no nos cambien porque volvemos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor. Amén. De nuevo con ustedes, apreciados hermanos y hermanas, en este es su programa Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber visto todo este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, pues ahora nuestras arquidiosas y nuestros pastores han tenido un conjunto de actividades. Nuestra iglesia católica siempre está en movimiento, en diferentes actividades. Por eso, en cada una de estas actividades participan nuestros pastores y hoy tenemos algunas de ellas, mi señor. Sí, el mes de la familia, el mes de la familia, que hubo tantas actividades. A pesar de la pandemia, hubo tantas actividades en las parroquias de acuerdo al tema de la familia. Claro que sí, celebraciones, monseñor. Y el paso por mi familia. Este año como que fue un pasito o un paso, monseñor. Un pasito, no, yo creo que fue más grande porque cada parroquia marchó y cada parroquia tuvo su impacto y se reunieron y se hizo. No nos reunimos como antes, miles de gente en un solo lugar, pero nos reunimos. Hubo un paso por mi familia, hubo. Yo estoy mirando esa hermosa celebración que estuvo y donde fueron la pastoral familiar, también los distintos, las distintas familias que estaban ahí proclamando las lecturas, a los niños, los adolescentes, los matrimonios, de manera que en el paso por mi familia, en esas celebraciones hermosas que se ha clausurado. Yo tuve la celebración por televisión en la parroquia tuya, en la parroquia San Antonio de Padua, y de ahí para el mundo entero, ¿verdad? El paso por mi familia. Claro, y este también, monseñor, tuvo varias actividades porque, mire el helicóptero, donde viene el helicóptero, monseñor. Ah, que eso nunca se había hecho. No se había hecho, monseñor, esa bendición especial para toda nuestra arquidiócesis y para todo nuestro país. Ahí va con la banderola, el paso por mi familia, muchas personas lo pudieron ver y los que no lo vieron, pues sintieron la bendición. Yo lo vi ahora. Ahora. Agradecer también a la Fuerza Aérea Dominicana que ha permitido que el Santísimo suba al helicóptero y ese giro y esa vuelta que se le ha dado a toda nuestra arquidiócesis. Duraron más de, como dos horas. Dos horas bendiciendo al arquidiócesis. Bendiciendo al arquidiócesis y bendiciendo la ciudad de Santo Domingo, la gran ciudad de Santo Domingo. Qué bueno. Mucha gente se sintió realmente, vio y esas bendiciones llegan por un lado o por otro. Después, monseñor, tenemos las imágenes del encuentro de colaboradores de Televí del pasado 21. Qué bueno. Día Internacional de la Televisión. Cuéntame, cuéntame, porque yo no estuve presente ahí en eso. ¿Y qué es eso de los colaboradores? Monseñor, un conjunto de hermanos, mírenlo ahí, que mensualmente colaboran con el sustento de esta obra de Dios Televida. Entonces, se hizo la Eucaristía y se hizo el lanzamiento. Necesitamos voluntariado. Esta obra de Televida, esta misión, ahí está también la conferencia que se dio el beneficio de la caridad. Ahí también estuvimos celebrando y orando por todos aquellos que colaboran con nuestro canal, también con todos los medios católicos. Sí, colaboración económica. Bueno, monseñor, colaboración económica y también aquellos que prestan un servicio. Sí, hace bueno. Pero eso fue una colaboración económica, monseñor. Sí, no, pues nos alegramos porque Televida necesita mucho apoyo en ese orden, mucho. Realmente es una situación difícil para poder cumplir con nuestra tarea, nuestro propósito, nuestra misión de evangelizar por los medios. La tarea de evangelizar. Claro que sí, monseñor, si alguno quiere formar parte de este equipo y colaborar mensualmente, nada más tiene que dirigirse, llamar a nuestros teléfonos, el 809-685-4100, y está también colaborando con esta obra del Señor. Muy bien. Agradezco a Cassiana, que es la presidenta de este grupo de voluntariados y colaboradores, que hizo un trabajo hermoso, monseñor. ¿Qué más? Monseñor Faustino Burgo Brisman realizó el encuentro de programación en la Vicaría Episcopal Territorial de Santo Domingo Oeste. Nuestras vicarías territoriales y también el distrito están programando el año 2021 y esa programación es para todas las actividades que vamos a tener en un futuro. El pasado sábado, es decir, ayer, fue la programación del Distrito Nacional, la parte, el centro de la arquidiócesis, Distrito Nacional. Así que vamos a prometer imágenes de esta programación del Distrito Nacional. Cada una de las picarías o han programado o están programando o van a programar. Y qué bueno cuando nosotros programamos. Una vez se programa bien el 2021, pues entonces vamos a tener buenas actividades y buenas celebraciones para el 2021. Y hay que saber también que hay sorpresas para el 2021, sobre todo año jubilar. Pero yo no voy a decir, monseñor. Año jubilar de la Virgen de la Altagracia. En su centenario. De la, el centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Que aunque ella, la Virgen vive allá en la Basílica, en Higüey, la trajeron aquí a la capital para la coronación. ¿Verdad que fue así? Así mismo. Sí. El Parque Independencia, monseñor, fue coronada en el 1922. Al 15 de agosto del 2022 son 100 años de esa coronación. Y comienza la preparación ahora, comienza el año jubilar ahora en este año. Y hay que programar eso. Claro que sí, monseñor. Y por último, monseñor, mire, la Pastoral de la Sarte realizó un concierto con motivo a Santa Cecilia. El día 22 de noviembre, porque es el día de la patrona de la música, Santa Cecilia. Agradezco a cada uno de esos ministerios que cantaron, que predicaron durante una hora. Y qué bueno que nuestros ministerios católicos están poniendo todo su empeño para la evangelización. Cantando para el Señor y también están haciendo retiros, conferencias. Qué bueno que tenemos tanto talento en nuestra iglesia católica. Y qué bueno que están siempre animados para las diferentes actividades. Ánimos, jóvenes. Yo no sé si, no creo que se haya dicho nada aquí de la ordenación episcopal del obispo. Se ha hablado del nuevo obispo de San Juan. Bueno, monseñor. Yo no estaba aquí en los últimos programas. ¿Qué se ha dicho? No se ha dicho muchas cosas, monseñor. Hay que decir que el día 16 de enero, día 16 de enero, será la ordenación episcopal del nuevo obispo de San Juan de la Maguana. El día 16 de enero, a las 10 de la mañana. Así que vamos preparándonos para eso, la oración, el que pueda ir, que vaya. Claro, sí. Porque es un acontecimiento de la iglesia dominicana. No es de San Juan nada más, no. Es de la iglesia dominicana. Y en este mismo orden, monseñor José Grullón, que ahora pasa al retiro, va a ser emérito, él va a celebrar el día 12, día de Guadalupe, el día 12 de diciembre, los 50 años de ordenación sacerdotal. Un acontecimiento grande también. Y también hay una celebración allá en San Juan con motivo de esa boda de oro sacerdotales. Y unido a eso, bueno, yo tengo que ir obligado. Y invitamos también, unido a eso, está el padre Pedro Enrique, de la diócesis de Santiago, que celebra el 20, el 20, los 50 años también, porque ellos son contemporáneos. 50 años, boda de oro. Yo no sé dónde es la celebración de Pedro, pero son cosas que nos motivan, ¿eh? Son fiestas que hay que proclamarlas y hay que celebrarlas. Sobre todo para que los jóvenes vean cómo gente de hoy, hombres de carne y hueso, cómo reciben la llamada de Dios y cómo perseveran en esa llamada y cómo son fieles a esa llamada de Dios. Y hay que destacar, Monseñor, también, el trabajo arduo, tanto pastoral como a nivel social, que ha hecho Monseñor José Gurullón, ahí en la diócesis de San Juan de la Maguana. Al cumplir 50 años, son 50 años de entrega, de sacrificio, de donación, son 50 años de vida sacerdotal. Muy bien, bueno. Monseñor, denos la bendición. Terminamos entonces. Claro que sí, la bendición. Pues, con gran alegría, en este adviento, en esta venida del Señor que estamos preparando ya, impartimos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Hasta una próxima entrega. Muy bien. Amén.